¿Cómo le va Nidia? ¿Cómo anda? Ahí está el micrófono. Buen día, gracias por venir esta mañana. Buen día. Compartir una buena música y agradecerle también a los presentes por la ayuda que están haciendo para nuestros compatriotas y no compatriotas que están danificados y habitan estos lugares ribereños. Claro, nosotros intentamos que esto sea una fiesta solidaria independientemente de todo lo que se padece y se sufre en las zonas ribereñas y bueno, ustedes están teniendo la responsabilidad de asistir a la gente que ayer creo que me decía en la radio, en Monumental Nidia, ¿cuántas familias? Casi 14.000 ya, ¿verdad? Sí, 14.022 familias al cierre de anoche son los datos que manejamos con Emergencia Nacional con el cual seguimos trabajando articuladamente. Una vez que el río subió 5.50 que entramos en la zona crítica, el gobierno nacional a través del suministerio que es el ente rector lleva adelante esta emergencia pero con los técnicos, con el intendente principalmente y con todos nosotros seguimos dando respuestas inmediatas que es la que necesitan temporalmente esto danificado. Si hablamos Pablo, Víctor y Nidia de 13.020 familias afectadas, estamos hablando de casi 60.000 personas, un poco menos. Y por 4, sí, por 4 hasta ahora. A veces por 4, a veces por 5. Sí, a veces por 5, pero bueno. Y en esas zonas con... Con mayor cantidad por el poco tratamiento, planificación familiar que tenemos en esos lugares. Ahora, lo que preocupa es que el río en vez de estacionarse, sigue creciendo aparentemente. Sí, de ayer, con 6 centímetros más. Ayer cerramos en 6 metros 62, hoy tenemos 6 metros .68 centímetros en Puerto Asunción. Cada vez estamos más cerca de los 7. Es lo que se pronosticaba que hablábamos este Carlos. Sí. Desde el mes de abril, después de Semana Santa, los pronósticos eran estos que nos da meteorología. Y con 6 metros, o casi 7 metros, en el puerto de Asunción, del río Paraguay, ya tenemos esta situación. Y recordemos que la última vez que el río creció, y con una terrible magnitud, fue hace más de 14 años, y creo que midió en el puerto de Asunción 9 metros. Pero hoy con menos de 7 metros ya estamos así de complicados. En el 83 fue 9 metros .1 centímetro. En el 82, que es un año antes que se repite esa historia, llegamos a 7 metros 20, parecido. Fueron dos años críticos. También por el fenómeno del niño que nuevamente ahora, ya en estos días empieza, en la época del niño, y que su mayor punto de crecimiento va a estar en el mes de diciembre o enero. Un ratito, por favor. Siempre y cada mañana molestamos el Monumental a José Ávila, de Navegación e Hidrología. Lo hacemos esta mañana en Simultáneo, Telefuturo y Monumental. ¿Cómo le va, José? Buen día. Buen día. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, bien. ¿Tiene datos, por favor, con relación a la altura del río Paraguay hoy, por favor, José? Sí. Tengo, el dato de hoy es 6, 6, 8, creció 6 centímetros en Asunción. Esto, como estuve escuchando, la señora ya estuvo dando estos datos. ¿6 centímetros creció en las últimas horas? Sí, en las últimas 24 horas. En las últimas 24 horas. Sigue creciendo, José. Sí, vos sabés que hoy recibí una noticia no tan, o sea, con mucho cuidado. Concepción bajó un centímetro. O sea, 6, 83. Quiere decir que el ritmo de crecida de 6 centímetros por el momento va a ser cada vez menos. Ya no va a sober 6 centímetros, sino probablemente 1 o 2 centímetros por día. Siempre que no haya lluvia, Carlos. Claro. Y esto ya nos decía usted en otros días en la lupa, en Radio Monumental, José. Pero de todos modos, también usted decía, podemos llegar a los 7, pero de los 7 es difícil que pase. Sí, sí, exactamente. 7, 7 días sería el nivel que llegaríamos siempre que no haya una lluvia, Carlos. Aclaro bien, porque yo estoy siguiendo los niveles que van, que están, son los puestos que están agua arriba, que es lo que nos indica cómo va a seguir la tendencia en el río. Hoy Concepción ya bajó un centímetro, que es una buena noticia, pero no precisamente hay que salir a festejar, pero ya es una gran noticia del hecho de que ya no subió hoy Concepción. ¿Y Bahía Negra cómo está, José? ¿Tiene algún dato? 5, 0, 9. Creció un centímetro. ¿Creció un centímetro? Sí, Bahía Negra sigue con una tendencia de un centímetro, estacionándose días, después presionando un centímetro. O sea, el pico de crecida Bahía Negra está llegando en este momento a su punto máximo. Ajá. Bueno, acá la meteorología anuncia lluvias para mañana, para lunes, para el martes y para el miércoles. Vamos a ver con qué intensidad también, ¿verdad? Sí, hay que ver un poco la intensidad. Normalmente en invierno las lluvias ya no son muy intensas. O sea, esto es una esperanza que no va a seguir creciendo el río con mucha intensidad, porque el frío hace que disminuya mucho la intensidad de la lluvia. Bueno, espero que se cumpla ese pronóstico del invierno. Bueno, ahora en estos tres últimos días creció 20 centímetros más o menos el río Paraguayacá en Asunción. Sí, sí, señor. ¿Verdad? José, le agradezco mucho por estos datos. Es muy gentil como siempre. Gracias por la paciencia de atendernos siempre también, ¿eh? No, cuando quiera, Carlos. Muy amable, muy gentil. Muchísimas gracias. El señor José Ávila, de Hidrología y Meteorología. Confirmando lo que ya nos decía Nidia también, pero si hacemos un repaso, el jueves, el viernes y el sábado, 20 centímetros que son el río Paraguay en Asunción. Y acá, por ejemplo, última hora, tiene dos testimonios. Una señora que dice sin luz y con el agua hasta el cuello. Un relato. Otro señor que dice, tengo un segundo piso y voy a resistir. La gente tampoco no quiere salir. Y la ANDE tiene la obligación de cortar la energía eléctrica. Son los temas que se presentan a diario que la ANDE sí o sí tiene que salvaguardar la vida de las personas y ya están en agua y tienen que cortar la energía eléctrica. Porque ocurre algo que no quisiéramos, ¿no es cierto? Que se pierda una vida y los responsables son las entidades que son, en este caso, serían las ANDE. Y en todos los países donde tenemos desastres, en este caso inundación y mucha agua, automáticamente se corta la luz eléctrica. Ahora, hay que decir también, la mañana está muy linda. Está con sol, está fresca, en realidad, 17 grados, temperatura en ascenso, pero se anuncian lluvias para los próximos días. Y se va a volver a complicar la situación. Claro, tres días estamos pasando, por eso que el pronóstico que también nos decía el jefe de hidrología, es que siempre que estas precipitaciones no superaran la media, aunque eso tampoco ya no va a incidir, dice, en el crecimiento de la agua, porque ya pasó, ya llegó a su nivel, pero complicaría la situación de esta familia que tenemos los paseos, en las plazas, en lugares no aptos. Pero tenemos que considerar que en Asunción no está preparado, ojalá que esto sirva para el gobierno nacional y el gobierno local llevar adelante la construcción de viviendas sociales que hace mucho tenían que haberlo hecho, y que no permitir más que esta familia vivan en los lugares muy vulnerables y cerca de la cota del... Pero coincidamos que solamente el gobierno municipal no lo va a poder hacer. Claro. Tiene que ser, es cierto, a lo mejor iniciativa de la municipalidad, pero con el respaldo del gobierno nacional, porque esto cuesta muchísimo. El gobierno municipal, con el gobierno nacional, empezó desde el año pasado, tenemos que en la zona de Sajones, justamente en Capitán Bosano, están por empezar, y ahora vino el agua, 100 viviendas para esa zona, para la villa, que se llama Villa Cangrejo, para esas familias que están ahí, hoy en situación de desastre. En el Bañado Norte, se tiene censado toda la familia, desde Ricardo Brugada hasta General Santo, también se van a construir viviendas, 1.500 viviendas en Viñazcué. Pero, les quiero dar la noticia a la gente que está afectada en este momento, que la SAS, que es el Ministerio de Acción Social, ya puso a disposición para 500 familias que ya tienen en Capiatá para quienes quieran, ya se les va a construir sus casas. Entonces, dentro de todo esto, hacer un censo, porque es el gobierno nacional el encargado, porque son obras grandes, primero hay que hacer el refulado, crear las viviendas, fuentes de trabajo, solamente es el encargado y que tiene la potestad y la infraestructura del gobierno nacional, acompañado de los gobiernos locales. ¿Cómo vas a hacer para llevarle a esa familia del centro de Asunción a Capiatá? Para sacarle acá, porque el otro día hablábamos de lo que significa hábitat. Hábitat no solamente es ir a, literalmente, tirarle a una familia en un terreno y darle techo y paredes, sino todas las comodidades que conlleva la vida digna, ¿verdad? Salud, educación, transporte, seguridad y todos los servicios. No es fácil el tema y la gente de ahí no quiere salir.